¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a crear un crucigrama en su documento Word, esto en realidad es muy sencillo de crearlo ¿no? El ejemplo que vamos a realizar el día de hoy es el que estamos viendo en pantalla, necesariamente no tiene que ser así ¿no? Yo les voy a enseñar acá algunos trucos para que ustedes puedan crear el crucigrama que quieran, bien vamos a comenzar con esto, miren vamos a comenzar yo voy a abrir por acá un nuevo documento Word, documento en blanco, bien para mi comodidad yo normalmente siempre pongo miren a la hoja pero de manera horizontal para mi comodidad ¿no? Si tú lo deseas hacer lo puedes hacer de la siguiente manera te vas acá pestañita disposición te vas orientación y horizontal de esa manera miren vamos a tener la hoja horizontal ¿no? Vamos a comenzar insertando miren una tabla nos vamos a la pestañita insertar un clic nos vamos a tabla y miren miren acá fácilmente podemos poner una tabla de 10 por 10 a 10 por 8 perdón máximo no 10 columnas 8 filas pero cuando hacemos un crucigrama entran más cuadraditos para eso vamos a dar un clic acá donde dice insertar tabla un clic ahí les va a saltar esta ventanita miren como yo ya tengo experiencia en esto le voy a poner 25 columnas por 25 filas un aproximado después podemos eliminar las columnas o las filas que sobran no hay ningún problema le damos en aceptar y miren acá tenemos todo este estos cuadros vamos miren vamos a quitarlo un poco el ancho para que no se vea muy rectángulo y se vea cuadraditos no esto lo podemos poner al medio a la izquierda al centro donde quieran yo lo voy a poner a la derecha miren esto dos veces clic dos veces clic nos vamos a la pestañita insertar o un clic acá miren un clic o sea selección en toda la tabla se van acá a inicio y a ver perdón 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 se van a inicio pestaña inicio y acá a la derecha como si fuera un texto miren la línea a la derecha un clic y miren ya lo tenemos a la derecha para que le mando a la derecha para que poder poner las palabras a la izquierda no esto es opcional bien ahora sí comencemos con esto bien vamos primero a llenar vamos primero a llenar nuestro crucigrama con estas palabras después que llenamos las palabras ya le vamos a poner solo los bordes a las palabras y aparte de eso podemos eliminar también los textos no hay ningún problema bien vamos a comenzar miren yo más o menos me sitúo acá acá miren y voy a empezar a llenar las palabras en este caso yo ya tengo todas estas palabras impresas no lo tengo de memoria pero si ustedes lo quieren poner se van a la pestaña insertar vamos a ponerlo de una vez insertar formas y acá la rectangular miren la rectangular más o menos le pongo que quede a su medida de microsigrama no dos veces clic relleno de forma sin relleno contorno de forma vamos a darle este color en realidad cualquier color nos vamos nuevamente acá contorno de forma grosor un poquito más grueso miren contorno de forma y acá donde dice esbozado le puedo dar miren así medio curviado para que llame la atención no supuestamente yo lo voy a dejar ahí bien ahora sí clic derecho agregar texto acá vamos a poner nosotros nuestras palabras miren está en negro está en blanco perdón seleccionan todo inicio y le damos el color que quieran bien por ejemplo negro palabras dos puntos y acá empezamos a escribir todas las palabras que van a entrar en nuestro crucigrama no por ejemplo aprobado atender araña las palabras que utilicé en realidad son al azar a medida que iba creando empecé a inventar palabras no normalmente siempre va referido a un tema yo lo voy a copiar esto para no perder mucho el tiempo bien obviamente ustedes pongan sus palabras las palabras que van a utilizar lo voy a pegar acá y miren ahí lo tengo no y esto lo pueden cambiar de color para que se diferencien no podría ser ahí bien ahora sí acá yo voy a comenzar con a proba 2 ven bien ahí está la primera palabra luego por acá saque la palabra montaña no montaña miren al al inicio puede ser un poco tedioso pero este es el único trabajo poner las palabras en los cuadritos pero después ya se va a formar el crucigrama bien acá vamos a poner por ejemplo atender a tener no y quedaría de esta manera acá podemos poner también la palabra 0 que también está a la izquierda por acá español es pa no miren y esto va quedando de tal manera acá vamos a poner océano o sea no y de esta manera vamos a ir completando nuestro crucigrama miren acá tenemos montaña y a la derecha vamos a poner a ver verano ok montañas acabamos de poner de verano no bien y va a quedar de tal manera acá vamos a poner araña a ver a ver que si acá me confundí no a la niña bien y ya casi vamos 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 terminando acá vamos a poner fiesta lo voy a poner al revés la y la jefe no si está y queda de tal manera luego vamos a poner acá a hablar lo voy a poner al revés también porque porque yo ya lo tengo impreso no pero lo recomendable sería que ustedes lo dibujen en un cuaderno cuadriculado todas las palabras que quieren para su cursigrama y luego pasarle a word como yo lo estoy haciendo bien verano por acá va a salir otra palabra suspenso por ejemplo lo voy a poner al revés también suspenso a ver si la p por acá la p por acá la s la u y la s no hay que a suspenso acá voy a poner tú gris está bien y queda de tal manera no vamos a poner por acá miren vacaciones vacaciones va acá sí o no podría quedar de tal manera acá vamos a poner árbol le ponen la tilde si gusta yo estoy evitando eso para no perder mucho tiempo no por acá vamos a poner portón por tono y queda de tal manera acá vamos a poner viajes vamos a poner viajes y queda de tal manera bien yo pienso que ahí podríamos finalizar solamente para este ejemplo y vamos a hacer lo siguiente miren como acá me acaba de sobrar miren todas estas columnas yo lo puedo eliminar fácilmente selecciono todas las columnas que me sobra clic derecho eliminar acá dice eliminar columnas un clic miren me acaba de eliminar automáticamente luego vamos a eliminar también las filas selecciono todas las filas clic derecho eliminar miren mire acá tengo eliminar celdas un clic es muy posible que así les aparezca clic derecho eliminar celdas no y acá que vamos a eliminar filas o eliminar columnas en este caso son filas un clic eliminar filas y miren ya me queda más cuadradito no a este le podemos hacer más grande le podemos hacer más grande más o menos a la misma medida que las palabras ok para que se vea bien luego de eso miren vamos a seleccionar toda la tablita nos vamos a inicio nos vamos a bordes y le damos sin bordes acá ok pestaña de inicio más o menos por el medio tenemos acá el párrafo y tenemos esta opción de bordes sin bordes miren ahora ni uno tiene borde no ahora el trabajo ahora es seleccionar cada palabra seleccionas una palabra bordes todos los bordes seleccionas otra palabra todos los bordes seleccionas otra palabra todos los bordes y así sucesivamente todas las palabras que tú tengas de tu crucigrama le tienes que seleccionar no para que vaya tomando y a la forma de un crucigrama no en realidad esto es muy sencillo de crear pero te demanda un poquito de tiempo nomás no seleccionamos todo miren seguimos seleccionando ya falta poco por acá está la palabra turista tenemos vacaciones tenemos por acá árbol a ver a ver tengan cuidado a la hora que selecciona árbol portón y la última palabra que tengo es viajes miren como ya mi crucigrama va tomando forma no le pueden poner un color si gustan vamos a ponerle un color miren por ejemplo este color podría ser todos los verticales los que están parados las palabras paradas le voy a poner de un color para que se diferencien bien miren ahí está color amarillito por acá también océano y así sucesivamente voy haciendo con todas las palabras que tengan a los ver a los horizontales le puedo poner otro color por ejemplo este azulito podría hacer miren para que se diferencien bien ahí lo tenemos ya casi acabamos no después de esto miren después de esto lo que también nosotros podemos hacer es alinear el texto tanto horizontal como vertical pero de los cuadritos no como ya estamos acabando a ver uno más uno más y acabamos bien vamos a alinear miren el texto que quede en el centro de cuadra de cada cuadrito un clic seleccionas toda la tabla te va a sacar la pestañita disposición y miren acá tenemos esta opción de alineación no vamos a dar un clic acá en el centro que es alineación vertical y alineación horizontal un clic y ya los textos las letras están en el centro de cuadro de cuadro de cada recuadro no si queremos poner un borde a todo esto miren lo tienen que hacer de la siguiente manera insertar se van a ver a ver un clic en cualquier parte de la hoja que no sea la tabla insertar formas y una forma rectangular lo mismo miren ponen más o menos que quede parejo con las palabras clic derecho enviar al fondo ok a ver no pasa nada clic derecho enviar al fondo no sino si tienen problemas nuevamente clic derecho ajustar texto detrás del texto bien dos veces clic miren miren pero fíjense a ver perdón perdón dos veces clic miren en este caso tengo problemas porque la tabla está en su encima no tenemos que tener mucho cuidado acá para mover el recuadro no lo movemos y lo hacemos un poquito más grande para no tener ese problema dos veces clic relleno de forma sin relleno contorno de forma vamos a darle más grueso podría ser este contorno de forma esbozado y miren podemos ponerle cualquiera que ustedes gustan ok yo lo voy a poner este pero el color el color lo pueden cambiar si gusta vamos a cambiar el color o podría quedar ahí también no miren acá acá se pintó le vamos a seleccionar todo relleno sin relleno gay miren acá también tengo vamos a quitar los bordes sin bordes y lo tenemos de tal manera acá tenemos que volver a poner los bordes para que no se vea mal bien acá no sé qué pasó parece que se insertó una fila pero lo vamos a quitar y vamos a poner acá montaña no y suponiendo que este es el resultado final ya ustedes tendrían que borrar todo el texto o también dejar algunas guías no miren seleccionen todo todo la columna de la palabra y simplemente suprimir como estarían eliminando cualquier texto no simplemente suprimir y de esta manera vamos a tener miren si se insertó si insertó una columna acá no ya ustedes lo bien es bien miren muchas veces dejan una guía no por ejemplo yo voy a dejar esta guía que dice vacaciones bien para que las demás palabras encaje bien vamos a dejar por ejemplo turista también acá para que las demás palabras en casa no y esto prácticamente sería todo no ya tenemos creado nuestro crucigramas en nuestro documento word si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ellos responderte y así ayudarte no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau